Hoy tenemos la suerte de poder estar con uno de los nuevos fichajes del Real Madrid, un crack mundial sin ninguna duda. Él es Eden Hazard. Bienvenidos, Eden. ¿Estás listo? Estoy listo. ¿Puedes hacer algunas preguntas rápidas? No hay problema, estoy listo. Hay solo una regla en este juego. Debo elegir. Ok. Empezamos. Arrancamos con este cara a cara con Eden Hazard. ¿Score un triángulo en una semifinal o un gol en una final? Un gol en una final. ¿Madrid o Londres? Madrid. ¿Dale mi un color? ¿Mi favorito? Sí. ¿Bio? ¿Roc o Trap? Trap. ¿Qué te sorprendió el primer día en Real Madrid? Todo está diferente aquí. Mi presentación fue mi primer día en Real Madrid. Entonces, fue increíble ver cuántos personas estaban en el estadio. Si pudiera resurrecer un hombre histórico, ¿quién sería? Johnny Halliday, pero no lo conocí. Es un cantor famoso. Si Hollywood hiciera un film sobre ti, ¿qué actor gustaría que te representara? Brad Pitt. No sé. Bueno, si tuvieras una máquina de tiempo, ¿qué tiempo gustaría viajar? El futuro o el pasado. El futuro es mejor. ¿Define Real Madrid en una palabra? Increíble. ¿Crees en los gos? No. ¿Cuál es el mejor objetivo en la historia de la futbolía? Zidane Voli. ¿Has visto su nombre? ¿Has visto su nombre? ¡Crees! ¿Crees en los aliens? No. ¿Un lugar en el mundo para vivir su vida toda? En mi pequeño ciudad en Bélgium, Baranlecón. ¿Quién gustaría vivir siempre? ¿Por qué no? Sí. ¿En qué animal gustaría reincarnarse? ¡Lion! ¿Cuál es tu primer memory como jugador? Para jugar con mis hermanos en el jardín. ¿Mexicanos o Japón? Japón. ¿El mejor jugador que has jugado contra? ¡Suélo contra Tibo Couto, cuando era un jugador de Atlético de Madrid. ¿Cuál es el tiempo que se acercó? Depende, semana o semana. La semana es como siete y media. Y la semana es como ocho. ¿Ahora es el campeón de Madrid? ¿Ahora es el campeón de Madrid? ¡Sidane! ¿Un sport aparte de fútbol? ¡Basketball! ¿El winter o el summer? ¡Summer! ¿Cuál será tu siguiente tato? No, no sé. ¿No pensé de eso? ¿Tu fruta favorita? ¡Mango! ¿Cuál es tu primer memory de fútbol? El Coro de la Copa de 1998. Cuando los amigos se van en el frío. ¿Tienes un objetivo feliz? No. ¿No? ¿Score en Wanda o en Bernabéu? En Bernabéu, por supuesto. ¿Una palabra que define los derbys? ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro o suceso? ¿Claro? ¿Un consejero desgraciado que te han dado? Ser feliz, disfrutar el momento. ¿Qué consejero te darías hace unos años? Lo mismo. Solo disfrutar el momento. Cuando te gustas el fútbol, solo juegas el fútbol. Y eso es todo. Y el último. ¿Un sueño de esta temporada? De ganar muchos trofíos. No he sido tan mala, ¿eh? Ha sido muy fáciles las preguntas, ¿no? Muy fácil. Muchísimas gracias por mostrarnos un poco más sobre ti, tu lado más personal. Seguro que ahora los madridistas te conocen más y ya formas parte de la familia, ¿no? Gracias. ¿Qué te parece si brindamos con dos cervezas de la familia Mao Cinco Estrellas? Ahí está. Gracias. Por una temporada llena de goles y de títulos también. Cheers.